¿Ven estos chocolates? Sí, pero no los podemos tocar. No los podemos tocar. ¿Ok? Espera, un segundo, un segundo. Con cariño. Voy al baño con tu papá, a la cocina. Y ahorita regreso. Hasta que yo regrese, vas a poder tomar. Antes no. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Bueno, hasta que regresemos. Hasta que regresemos. Y de verdad agarró uno. ¡No! Hasta que regresemos. Yo dije y de verdad agarró uno. Mami. 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 Anda atiendo pipí. Anda atiendo pipí. ¿Cete? No, no las toques. Mami, mamá, papá, mamá. Ven. Mamá, papá. Ven. ¿Nadie tomó el chocolate? ¿Pero nadie comió antes de que llegara papá y mamá? No. Ah, bueno, entonces ya le vamos a dar. ¿Uno para ti a quién? Uno para ti y uno para ti. ¿Un mamut? Ah, no, es al revés. ¿A ti te gustan estos? Muy bien. ¿No te gusta el mamut? Sí, sí le gusta. ¿No te gusta el mamut? Gracias.